Si yo canto, hoy me iré de casa. Y un chavo es feliz en su hogar. Y sus padres lo escuchan. Y sus padres lo comprenden. Cante yo o no cante, hoy me iré de casa. El chavo no se va a ir. Claro. Si el chavo... Tiene presiones en su casa. Y es maltratado. Ya lo sabemos. Yo canto y me iré de casa. Por todos ellos que les pasen. Sobre todo por las críticas que recibimos del periódico del norte. Y si hay gente... Yo no te lo digo yo. Espérame. Espérame, espérame. Y si hay gente, adultos, gente que ya está vieja del cerebro y del corazón, perdón que lo diga así. No, no, estar viejo del cerebro no es estar disolviendo a la familia ni decirle a mamá me voy de la casa. O sea, los que están viejos del cerebro y del corazón, escuchan hoy me iré de casa y dicen, Gloria Trevi los está incitando a que se vayan. Pero los que son jóvenes del corazón y jóvenes del cerebro, dicen, Gloria Trevi me está diciendo que yo estoy presionando demasiado a mi hijo. No lo estoy dejando ser él. Me está diciendo que si es cierto, no me gusta la chava con la que él anda o el chavo con la que ella anda. O no me gusta como se viste. Y lo presiono demasiado. Va a llegar el momento en el que el mismo padre lo hace rebelde. Entonces, son canciones que dicen lo que pasa. Tú las tomas y las entiendes como tú quieras. Muy en serio, te voy a decir. Tú eres una imagen para los niños, tienes muchas imágenes del niño. Y esa es la imagen que les gusta. ¿Y por qué? Porque la Gloria Trevi tiene mucho éxito. ¿Qué piensas tú de esto? ¿Es la imagen que tú das a la gente? ¿Es lo que realmente quieres dejarle a los niños? Lo que yo quiero dejarle a los niños y a la gente es un poquito de la verdad. Sí, pero esa es tu verdad. Es. Es. Es mi forma de ser, bebé. Hay artistas que dicen que al público se le respeta estando bien peinados, estando perfectos e impecables. Lo que pasa es que somos una escuela. Yo soy como me ves. La gente que trabajamos en esto. Mira, no, no, Verónica. Tal vez tú sí eres una escuela. Yo no. Hay algunos que quieren deshacerse de mí y da, 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 La verdad es duda y pues al sol sin ninguna inhibición Ellos quieren que cambie mi forma de ser Y que ponga mi cara de buena mujer Lo correcto es fingir o quedarse con ganas Lo correcto es ser el hipócrita perfecto Y se oye mi carcajada y les rompo el esquema De su parte imperfecta de la moralidad Se oye mi carcajada y no me dan la cara Pues la envidia los traga por su mediocridad Suena y retumba con un ego eterno Y es el fin de los tiempos Mi carcajada Se creen más papas que el papa Me juzgan, me atacan y ellos en realidad No son nada, solo, 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 solo Solo Dios cambiaría mi camino Pero es un buen tipo y me deja escoger El demonio se enreda en mi cuerpo Tiene mal aliento, no lo debe ser Oh, no, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no